pues el día de hoy tengo aquí esta máquina con la que puedo hacer tatuajes se sincroniza con una aplicación y bueno todo lo que tú dibujes o hagas se va a pasar aquí y lo vas a poder tatuar de manera muy rápida ahí está, boom y solo para que vean el tatuaje no se borra en el momento de hecho te puede durar hasta dos días es temporal, no pasa nada, no hace ningún daño a la piel oye, pues me presento hermano, soy cuno, soy un tatuador profesional hago los tatuajes más rápidos del mundo, tengo un récord mundial con mi máquina que hace los tatuajes más rápidos no sé si me permitirías hacerte un tatuaje, bro ajá, tú puedes elegir ahí el que quieras y ya te lo hago sin bronca te puedo hacer hasta el... no, la neta no, la neta así me mandaron y a mí me mandaron del cielo así, normal ajá, normal no, para andarme rayando en ese caso me pinto las pinches nalgas y ya ah, pues si quieres se las pinto yo se las pinto no, ¿cómo crees? es de suelta de respeto si quieres bajes el pantalón no mames, también dos y tres ahí está mi hermano ahí está, sí se quedó bien, ¿no? se ve chido ¿tú qué opinas? no, carnal, ¿qué pedo con este? ¿de qué? con lo que me pusiste como que prefiero mamar que amar a ver, ¿así dice? sí, güey, ya no mames no mames no mames estas mamadas, ¿qué, güey? me pasé de ver... ¿sabes qué? sí, güey, no mames verga, güey ¿no te gusta la poesía? eso duele un poquito más ¿cuánto? a ver, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto qué? o sea, hay una milpita, la neta, para sacar porque... ah, no mames a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, sacate a la verga, güey ¿estas mamadas, qué, güey? a la verga, güey no, por eso, güey ¿eh? no, perdóname, hermano ok, güey, dame sus manos, vergas ok, güey ¿pero qué es eso? a ver, ¿qué es? es que no alcanzo a ver qué es a ver ah, mi chinga, su madre, güey pero a ver, déjeme ver por eso, güey ah, no mames ¿por qué, güey? es que ¿sabes qué, hermano? ¿sabes qué? es que ¿sabes qué? a la verga, güey discúlpame, hermano pero es que discúlpame es que ¿sabes qué? dos, tres ahí está, mi jefe sí le quedó muy chingón el nombre, ¿no? Listo, mi jefe Entonces le vamos a poner una morra Bien caliente Bien caliente Listo, mi hermano A ver, chécame cómo te quedó Dime si te gustó Ahorita nada más voy a empezar a... ¿Qué? ¿Se quedó bien o no? ¿Qué pasó? Ah, no mames A ver, a ver, güey Ah, sí me pasé de verga A ver, espérame, déjame ver qué pasó, hermano Ahí está, mi jefe ¿Cómo ve? ¿Y estas putas mamadas qué? ¿Pero de qué? Te dije una morra, mijo No, te estoy diciendo una morra No, mamá, sí Te estoy diciendo una morra, mijo Toda la gente la estamos marcando para levantarla, jefe, al rato No, no, pues te vas a la verga, güey Entonces lo voy a... Lo vamos a levantar, jefe Ahorita, de hecho, ya viene una camioneta Voltea allá atrás, hay una camioneta, jefe Y lo vamos a levantar, ahorita No, pues te vas a la verga Lo vamos a levantar para que se lo lleven Entonces, este... No, pues en ese no habíamos quedado No, pues es que, Brian, este, es mi compa con el que luego me voy a asaltar, bro Y de hecho, lo conocí en el anexo Luego, no hace cuenta que siempre nos besamos antes de asaltar gente Y se me pasó, hermano, discúlpame No, pues no mames, canadacomo Disculpame Sí, discúlpame No, y es que, ¿sabes qué? Yo no sabía que era costar conmigo, canadacomo Ve estos dos botones Le di en tatuaje permanente Me equivoqué No, no mames Mira a este güey, hasta se le ve la verga aquí No, discúlpame, yo sé, yo sé Discúlpeme, lo siento mucho No, pues ¿cómo, cómo lo siento? Discúlpame Ah, chumpe tu madre, ¿cómo fue el permanente, güey? Pero, ¿cómo le hacemos? No, bájate a la verga, güey, ¿qué? Pero, ¿cómo, pues qué? Prefiero que me follen a que me fallen, es poesía Ah, pero si bien pendejo me hubiera puesto las nalgas de tu hermano Es que puedo hacer, mira, ya no se te va a quitar Discúlpame, ya, discúlpame Ya salió a nuestra madre, canadacomo No, pues es que no puedo hacer nada, hermano Eh, pero, ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada, hermano Es que, es que, es que, es que a mí me dijeron No, no, si ves así a puro don, lo marcas No, no, que me vayan a marcar su chingada madre ¿Cómo, chingano? Yo no puedo hacer nada ¿Ahora de putazos vas a hacer cómo de que no? No, no, mi jefe No, no, ¿cómo de que no? Usted me dijo que sería Bájese, bájese A ver, escúchame No, 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 bájese Escúchame, déjame hablar No, 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 pero es verdad A ver, aguanta, aguanta, aguanta ¿Aguanta qué, güey? ¿Por qué te pones así? Aguanta, no, mami A ver, no, pues ya, discúlpame, yo no puedo hacer nada A ver, aguanta, bro, no, mami Se lo van a llevar El gobierno se lo va a llevar No, que piche que veo Para experimentar con ustedes Que están buscando gente Para meterle cosas en el culo Y pues, bueno, lo van a querer No, no, no se quita esta chingadera, no, manche No, pues ya sé que no se quita Es que es permanente No, 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 pero por mil barros, no, manche ¿Qué quieres que corte mi brazo por mil barros o qué pedo? Pues ya lo va Para que no se vea, no, manche Pues me lo va a tener que cortar No, no, cómo, cortar, no, manche No, ni madres Ni madres, quítamelo, quítamelo Es que no puedo hacer nada No, cómo que no puedo A huevo que puedo decir Si lo quitas, lo puedes quitar O vaya al hospital A el hospital ¿Quieres que me van a cobrar Los mil barros o me van a cobrar Pues para que le apute No, ni madres